En horas de la mañana el alcalde del municipio de Talanga, Roosevelt, Avilés, fue capturado bajo la operación denominada Real, ejecutada por el Ministerio Público de igual manera su esposa quien busca un lugar en el Congreso Nacional, siendo acusados por los flagelos de tráfico de drogas y lavado de activos. Serán puestos en las próximas horas a la orden de un juez con jurisdicción nacional todas estas personas que han sido arrestadas y simultáneamente ellos siguen ejecutando 11 allanamientos de morada, 4 inspecciones y además se están asegurando 131 bienes inmuebles, 43 vehículos y 3 sociedades mercantiles. Alrededor de 131 bienes inmuebles han sido asegurados, por lo que en la audiencia de declaración de imputados se solicitará la detención de medida cautelar. Para el analista Raúl Pineda esos escenarios estarían repitiendo a menos de 45 días de las elecciones generales. Luego se da el fenómeno que con la reforma al Código Penal del artículo 47 de Plano tener dinero sin un origen explicable dejó de ser delito y gozarían de libertad favorecidos por un sobreseguimiento provisional o definitivo. Estos contextos reflejan que los partidos políticos no han ejecutado una verdadera depuración apunta el profesional del derecho Kenneth Madrid. Y ahora este es el resultado de ello. Hay sin lugar a dudas dineros provenientes de actividades ilícitas que se están desarrollando en las campañas electorales. Según el análisis financiero realizado por el ente investigador, el actual alcalde de Talanga tiene más de 164 millones de lempiras sin justificar, sumándole la cantidad de más de 157 millones de lempiras de la aspirante a diputada por el Partido Nacional Nancy Santos Ríos, esposa del Edil. Denuncia que llegó al Ministerio Público desde el año 2013, en donde vinculan al funcionario nacionalista con una banda de narcotráfico y crimen organizado. Desde Ciudad Pamedios y Notipides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes del Udendurón les informó que su varela.